Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Tauro en noviembre de 2017. Ahí va. Bien. ¿Cuál es el pronóstico entonces? Dinero y trabajo. Para la mujer Tauro en noviembre de 2017. Ahí va. La ira, la ira. Bueno, esta se está retomando. Bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Tauro en noviembre de 2017? A ver, mujer Tauro, ¿cómo vas a andar de platita? Buenísimo. Excelente. Mirá la carta del sol. Qué bien. Cuidado, te está diciendo el mago invertido. Vas a estar bien, plata y trabajo. La carta del sol. Cuidado con destinarlo por ahí. El mago invertido nos habla de malos fines. Bueno, vamos a diluir un poco malos fines. Cuidado con destinarlo por ahí a cosas indebidas. Bien. Claro, porque te puede llevar, vas a estar bien de plata, pero cuídala. Porque te puede llevar a una situación de vulnerabilidad, eh. La casa invertida. Y es esto, el entretenimiento. Ahí está. Es eso. No gastarla en boludeces. Te está diciendo, vas a estar bien de plata en noviembre de dinero. Pero si la entras a gastar en boludeces, en pavadas, no. Vas a entrar en una situación de vulnerabilidad. Bien. Fijate que también. Y en el tema laboral. Fijate. Eso en dinero. En el tema laboral. Bueno, está contenta en el trabajo. Pero hay una persona, y aparece dos veces. El rey de bastos invertidos. Que nos habla de inmaduro. En parte es inmaduro esto de gastar de más en entretenimiento. Pero bueno. Te está diciendo en el ámbito laboral. Inmaduro, rey de bastos invertidos. Y el mago invertido. Que también nos habla por ahí de egoísmo. De malos fines. Cuídate. Por ahí. De una persona de estas características. De algún. Por alguna especie de desencuentro. O noticias que nos llegan. O algún evento. Algún evento que se retrasa a nivel laboral. Podría ser por una persona de estas características. Egoísmo. Inmaduro. Malos fines. Bien. Bueno. Y acá la carta de. En general bien el trabajo. En general bien. A lo sumo te tenés que cuidar de no gastar demasiado. Te está diciendo la carta de. Todas estas cartas. Te está diciendo el mago invertido. Vulnerabilidad a la casa invertida. Entretenimiento. El rey de bastos inmaduros. Te está diciendo. Vas a estar bien de plata. Bien de dinero. Trata de no gastar demasiado. De no ser inmadura. Porque vas a. Vas a sociabilizar mucho. La carta del jardín nos habla de eso. De fiestas. De eventos. De. De celebración. Vas en el. En el terreno del trabajo. Y el dinero. Vas a estar muy movido. Vas a estar muy. Sociabilizando mucho. Bien. Como segunda lectura. Te decía. En el terreno laboral. Fíjate por ahí. De alguna persona. Un tanto egoísta. Con malos fines. Inmaduro. Que puede estar. Entorpeciendo. O poniendo palos en la rueda. El caballo invertido. Nos habla. De noticias. O situaciones. Que no llegan. Que pueden. Causar. Situaciones de tristeza. O de cierta vulnerabilidad. A nivel laboral. Pero. En línea general. Es muy bien. En línea general. Es muy bien. Un poco de control. Y de autocontrol. Bien. Para que lo pongo acá. Si lo tengo que usar de vuelta. Entonces. Mujer Tauro. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo. En noviembre. Noviembre. Si dijo octubre. Perdón. Noviembre. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo. En noviembre. de 2017. Entonces. Mujer Tauro. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo. En noviembre. de 2017. Ahí está. Una más. Hay una. Una chica. Que comenta. Creo que es cubana. Y que está en Miami. No sé. Qué comentario. He dicho yo. De. De algo. Y me ponen. Los guajiros. Le pregunto. ¿Qué son los guajiros? ¿Qué es guajiro? Y. Bueno. No sabía. No sé si será en la región de Centroamérica. Cuba. Por ahí. Guajiros. Le dicen. A. Las personas que trabajan. En el campo. A los campesinos. Bien. Entonces. Mujer Tauro. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero. Dinero. Y trabajo. En noviembre. De 2017. Si. Acá le decimos. Gente de campo. Paisano. Gaucho. Así. Bien. Arriba la carta del sol. Si. Y. Bien. El trabajo. Bien. Pero. Hay alguien. Hay alguien medio irracional. Medio loquito. Que está dando vuelta. Incluso. Te puede estar ayudando. Dice la reina de bastos. Por interés. Tené cuidado. Alguna fantasía. Alguna obsesión. Que tenga. Bueno. Y esto también te está diciendo. La carta de la luna. Fantasía. Obsesión. Confusión. Te está diciendo. Cuida la plata. No la destines a malos fines. A las fantasías. Porque te vas a quedar sin un puto peso. Arriba de la carta de la casa. El. Diez de copas. Nos habla de la familia feliz. Y es esto. Guardá. Para la familia. Guardá. Para la seguridad familiar. No tanto por ahí en cosas superfluas. Porque si destinas mucho al entretenimiento. La carta de la estrella invertida. Bueno. Se viene la pobreza. ¿Eh? Sí. Y fíjate. De vuelta aparece. La carta del libro. Como que secretamente. Hay una persona inmadura. Que pone palos en la rueda. Persona interesada. Irracional. Vos te vas a dar cuenta de quién es. Porque es bastante dominante. Medio irracional. Medio loquito. Y esta persona. En forma secreta. Está actuando inmadura. En forma inmadura. Está retrasando cosas. La noticia. Algún evento. Alguna situación. Está con su actitud. Propiciando algún tipo de desencuentro. A nivel laboral. Cuídate de esa persona. Algún disgusto. Te va a. Te va a generar. Ocho de espadas. Bien. Acá me mandaron un mensajito. Arriba de la carta del jardín. Bien. Pero en general vas a estar bien. Te va a estar hinchando las pelotas. Un poco este. Mirá. El jardín. Que es lo íntimo. Lo lindo. Paz. Armonía. Soluciones. La carta de la llave. En general bien. Cuídate. En los gastos. Y cuídate de esta persona. Ahí que. Está medio. Decí que tiene pocas alas. Poco poder. Jode hasta donde puede. Nada más. Pero bueno. Jode algo. Entonces. Mujer Tauro. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo. En noviembre. De 2017. Mujer Tauro. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo. En noviembre. De 2017. Mi hermano. Se está haciendo una parrilla. Pero que parrilla. Así de material. De ladrillo. Con los tarredos. Yo antes. Vengo de familia de picapedreros. Picamos piedra. El padre. El padre. De mi abuela. Ya era un picapedrero español. Que vino acá en Argentina. Bueno. Trabajaba en las canteras de piedra. Acá en Tandil. Y es todo un legado. Bueno. Ahora se perdió esto. Casi. Hay muy poca gente. Que trabaja en la piedra. Y bueno. Yo tenía piedra. Y había hecho. Son tipo adoquines. Son unas tapitas así. Nada más que son. Ahí más o menos. Para revestir. Se usa para revestir piso. Para qué sé yo. Bueno. Y está haciendo la parrilla. Una parrilla enorme. Está haciendo ahí en. En la casa de él. Que se está haciendo. Una parrilla. Y bueno. Y la está revistiendo. Le quedó muy bonita. La está revistiendo con piedra. Realmente. Unos asadazos. Nos vamos a comer ahí. Terrible. Ya estás pensando en comer. Tengo una vesícula hecha mierda. Y estoy pensando en comer. Bien. Para que me tome un trago de agua. Mujer Tauro. Bueno. Y la energía Tauro es eso. Por algo estoy hablando. Siempre hablo de comida. Pero la energía Tauro. Es eso. Es el goce. Es el goce por lo sexual. El goce por la comida. El goce por el arte. Tauro está regido por Venus. Es el goce. Es el disfrutar. Es Tauro es engordar. Tauro es la energía de engordar. Es de acumular. De acumular cosas. La energía Tauro. Acumula cosas. Acumula objetos. Acumula personas. En el sentido de vínculos. De vínculos. Eso es la energía Tauro. Es muy posesiva. Muy apegada. Bien. Entonces. Pronóstico. Pronóstico dinero y trabajo. Para la mujer Tauro. En noviembre de 2017. Si. Eso es Tauro. Yo estudié en casa 11. A los que quieran estudiar astrología. Les recomiendo casa 11. Acá en Buenos Aires. Casi cuatro años estuve estudiando. Bueno. Me recibí. Lo que pasa es que me falta práctica. Es como todo. Todo es práctica. De astrología. Y decía. Tauro es una energía. Estoy hablando de energía. No de personas. La energía. Es una energía muy pachorrienta. La energía Tauro. Muy pachorra. Muy de quedarse acostado. Muy. En cambio Aries va. Es una energía que va al choque. Y rompe. Y rompe el tablero. Y modifica la realidad. A Tauro le cuesta eso. Le cuesta arrancar. Pero una vez que arranca. Una vez que arranca. Hitler era Tauro. Una vez que arranca. Es imparable. Le cuesta moverse. Le cuesta moverse. Pero una vez que arranca. Y decía. Ahí en los textos de. De casa once. No es lo mismo que te atropelle un carnero. Aries. A que te atropelle un toro. Tauro. ¿Entendés? A Tauro le cuesta arrancar. Pero una vez que arranca. Es imparable. Bien. Bien. Y si en el trabajo. Hay una persona rapaz. Inmadura. Interesada. Vas a tener que lidiar con esta persona. En noviembre. Y bien puede ser este hombre. Un hombre maduro. Mayor de 35 años. Pelo negro. Castaño oscuro. De. Géminis. Libra. O acuario. Tener cuidado con este tipo. Bien. Arriba de. Arriba de. Y nos habla de infidelidad. Infidelidad. 6 de copas invertido. Como que. Te está jugando en contra. Está embarrando la cancha. Este tipo. En el trabajo. Compañerito de trabajo. De vuelta. Fíjate. 3 de oro invertido. Mediocridad. Tampa. Inmadurez. Fraude. Estafa. Caballo de oro. Escondido. Está actuando a escondido. Es la Dino. Está actuando. A espaldas tuyas. Pero bueno. Las cartas indican. Que no te van a. Que no te va. A joder en demasía. Como que no le da el cuero. Pero. Cuídate. Disgustos. Claro. Y es eso. Vos querés alcanzar algo. Y no vas a poder. Tal vez. Por la inmadurez de este tipo. Que te va a traer algún que otro disgusto. Para realizar tus objetivos económicos. Y bueno. Fíjate. El 7 de oro. Es Tauro. Es elemento tierra. Oposición a lo que queremos. Y si. Está ahí intrigando. Este tipo. Pero bueno. No es como que no lo logra. No lo logra. Por más que se opone. Vos. Las cosas. Encontrar las soluciones. La carta de la llave. Sí. Entonces. Mujer Tauro. Dinero y trabajo. En noviembre de 2017. La carta del sol. Mucho entusiasmo. No alegría. No alegría. En el trabajo. Cosechando éxitos. Lo que sí. Cuídate. Y repito. De esta persona. Un hombre maduro. Mayor de 35 años. Pelón negro. Castaño oscuro. Géminis. Libro. Agua acuario. Porque es un loco de mierda. Dice la reina. La reina de bastos invertida. Una persona interesada. Una persona rapaz. Y aparece este tipo. Malos fines. Egoísmo. Confuso. Fantasioso. También te está diciendo. Acá las cartas. Que fija. Que vas a estar bien. De dinero. Pero que te cuides. Por ahí. De no gastar. En demasía. Porque te va. Malos fines. El mago invertido. Porque te va a llevar. A una situación. De vulnerabilidad. Vulnerabilidad financiera. La tristeza. Vulnerabilidad. La carta de la casa. En relación. Familia feliz. 10 de copa. Si gastas en boludeces. Por ahí. Vas a ver restringido. El dinero. Para tu familia. Y este tipo. Te tiene celos. Este hombre. Te tiene celos. En el trabajo. Es muy maduro. Mediocre. Y nos habla de trampa. Y de estafa. Cuídate de que no te haga una cama. Parece como que no. Como que no va a poder. Como que no le da el cuero. No va a poder. Acá de vuelta. Precaución. 5 de bastos. Y también esto de que por ahí. Estás gastando demasiado. En entretenimiento. Y eso te puede llevar al fracaso. O sea. A restringir tu capacidad de compra. De gastar el dinero. También te está diciendo. Precaución. En el trabajo. La carta de la estrella invertida. Porque puede haber fracaso. Yeta. Por una trampa. Seas muy precavida. Y fíjate. Acordate de este tipo. Hay algo acá secreto. Que huele feíto. La carta del libro. Alguna especie de obstáculo. De trampa. De estafa. Inclusive por parte de este hombre. Es como que se pone. La carta del caballero invertido. Ponen palo en la rueda. Lentitud. Algo que no llega. Una noticia. Un evento. Algo que se retrasa. Un desencuentro. Y es este tipo que. Está intrigando atrás. Está intrigando. Está moviendo los hilos. En forma secreta. Una persona inmadura. Malintencionada. Rey de bastos invertido. Que te va a causar. Algún que otro disgusto. Y es más. Mira. Y esto no lo había visto. Ocho de espadas. Nos dice que es muy posible. Que lo sorprendas. Con las manos en la masa. Por eso. Es quizás que no. No lo puede. Concretar. Es posible. Que lo sorprendas. Intrigando. O haciendo algo indebido. O poniéndose. A tus objetivos. Fíjate lo que dice acá. El cuatro de espadas. Oposición. A tus objetivos. El siete de bastos. Perdón. Siete de oro. Nos habla de eso. De la realización. Que vas a tener disgustos. Ocho de espadas. Para poder realizar. Tus objetivos. Y es porque. Bueno. Esta persona. Está ahí. Hinchando las pelotas. Bien. Pero aún así. Aún así. En el trabajo. A nivel económico. A nivel dinero. Vas a estar sociabilizando mucho. Paz. Armonía. Solucionando las cosas. La carta de la llave. Pese a que por ahí. No lográs todo lo que querés. Cuatro de espadas. Oposición a lo que querés. Y en partes. Es por este tipo. Que está ahí. Rompiendo los quinotos. Así que. Precaución con este hombre. Y precaución. En gastar dinero. Tal vez. Un poco de más. Porque te vas a quedar. Singuita para el hogar. Bien. Eso sería todo. Por consultas personales. Enviame un correo. A. MuySimpleTarot ArrobaGmail.com O por Facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo.